¡Oiga, bombeiro! Mi vida porque me, porque me curaste amor Mi vida sabiendo, sabiendo que no volverás Mi vida sabiendo, sabiendo que no volverás No volverás ahí si mi corazón lo viste ya ¿Por qué intento jugarte con mi querer, si hay hay hay? Mi vida porque me, porque me curaste amor Deja correr mi amor, deja que corra con dolor Déjame que me cuente con el tiempo otra pasión Déjame que me cuente con el tiempo otra pasión Otra pasión hay sí que tal vez me haga olvidar Ese amor perdido que tú perdiste en mi pensar Andra amor perdido que haces pensar y agallar